buenos días amigos silvestristas y amigos de youtube bueno pues nos encontramos aquí en el huerto para mostraros de nuevo cómo están los rábanos y las brócolas para que veáis con el tiempo este que ha entrado pues el estirazón que han pegado mira estos rábanos fueron los últimos que he sembrado mira cómo están de grandes porque todos los que había aquí restante a todos eso pues bueno pues ya se han comido los pájaros y esta semana podemos sembrar nuevos que ya se ven los primeros brotes por ahí mira los naranjitos lo bonito y lo grande que se están poniendo mira este es un bondadino y está cargadito de azar a ver si si se ponen grandes para cuando llegue el día de ampliar la voladera pues que estén en condiciones para para que para el próximo año los pájaros pues puedan sacar mirad ya viene ya viene el arzaifo ahí brotando también no sé si lo veréis o no lo veréis mirad este viene con fuerza para arriba también mirad el naranjito este que es otro mondadino mira lo grande que se ha puesto y el montón de azar que tiene a ver si cuando llegue el tiempo de de ampliar la suerte y abrirla puede estar los narados en condiciones mirad el limón que el limón es el único que se ha puesto enorme de verdad acogido con más fuerza y mirad lo grandísimo que está enorme bueno y mirad la brócoli os acordáis que estaban chiquititas pues mirad como se han puesto de grande mirad enorme ya de aquella que está allí que fue la primera que se sembró de la primera tanda pues bueno pues a esa ya le he cogido lo que es el brócoli y ya los demás pues mirad como están tan enormes de grande mirad como están los virgueros de reclamo con el tiempo del celo a tope porque ahora apenas lo saco pero como están en el aviario y en el aviario hay mucha iluminación durante todo el día y parte de la tarde ya más bien noche pues están que se han puesto a tope bueno y otra cosita que también os quería mostrar aprovechando que estamos en el huerto y estamos en la voladera vale otra cosita que quiero aprovechar vamos a hacer de adentro ahí ya estamos dentro de la voladera como podéis ver bueno pues lo que lo que os quiero mostrar es que hace un par de día o tres pues echamos la verdón a pía con el verdón pío del aviario a la voladera porque resulta ser que como esta pájara se ha criado aquí pues está acostumbrada a sacar aquí hemos intentado de sacar la incantividad allí en la en el aviario para tener los huevos y los pichones más a la mano pero no no ha podido ser y todas las restantes pájaras pues han puesto ya pues entonces que es lo que hemos hecho pues echarla a la voladera y que es lo que pasa al echar a la voladera pues nada que tan solo lleva dos días echada o tres y ya tiene el nido hecho ahí donde sacó la primera vez el año pasado en el mismo sitio señores en el aviario no ha querido hacer nada y ahora en lo que es la voladera pues nada más echarla al otro día en nido hecho impresionante a ver si conseguimos sacarle casi casi los mismos pollos que el año pasado a esa misma collera y la mirada la vuelta mira los pájaros como tiran las alas en las aulas de reclamos impresionante me voy a poner de otro sitio a ver si los puedo poner un poquito mejor para que se vea bueno pues esta es la noticia que os quería dar que la verdona pía en tres días que lleva echar la voladera pues ya tiene el nido hecho y otra de las cosas pues que una de las verdonas que había aquí antes de echar la collera de pío pues tienen nido hecho allí en la esquina no quiero adentrarme ahora mismo mucho porque están todos los pájaros allí y se van a poner todos a revolotear bueno pues en uno de los nidos que están allí al fondo en la esquina bueno pues resulta ser que hay una de las verdonas que tenía hecha aquí antes la voladera pues con el nido hecho mañana pasado entraré otra vez y miraré el nido a ver la vi ahí observando desde fuera a ver qué es lo que veo a ver si está culeca o no está culeca o está metiendo pasto o no está metiendo pasto y así pues le toco con seguridad no voy a hacer que por tocarle para ver lo que tiene pues lo aborrezca y al final pues sea peor bueno pues imaginaros cuando esté la voladera ampliada con todos los árboles dentro y toda la vegetación porque las margaritas y las margaritas y el hinojo que tengo y las ortigas pues estamos dejando todo lo que podamos en los filos para que se haga la cepa vieja para cuando se amplíe la voladera que haya ahí una cepa vieja para que siempre tengamos ortigas y tengamos margaritas y tengamos hinojo os voy a mostrar donde tengo el hinojo y donde tengo mirad eso que está ahí no sé si lo veréis bien o no bueno pues todo esto que está aquí todo esto que está aquí es hinojo vale ahí podéis ver que hay más ahí mirad ahí hay dientes de león y bueno y pues toda esa orilla que está ahí mirad hay marvas toda esa orilla que está ahí pues intentamos estamos intentando de no tocarle mucho ahora cuando empieza a crecer la dais pues le haremos lo mismo no tocarle mucho para cuando quitemos la malla esa porque la cepa de ortigas viejas porque se queden dentro de la voladera con los narajos y todo lo que hemos sembrado para que los pájaros tengan donde sacar aquí están los artistas me voy a retirar un poquito a ver si quieren arrancarse a cantar mirad os voy a enseñar os voy a enseñar os voy a enseñar ya que estamos aquí vamos a aprovechar mirad mirad las cachos de vista que tengo impresionantes eh mejor imposible que tengo que ver pues ya está bien bueno pues chavales es todo que ha dado el día de hoy volveros a mostrar el huerto para que veáis como lo llevo y como van las brócolas para los pajaritos nuevos y bueno y la sorpresa de la verdad una pía en la voladera que ya me tienen niños hechos ya que en el jaulón da metro no ha querido hacerlo pues la hemos tenido que echar de donde la cogimos para por lo menos poderle sacar algo y resulta ser que ya tienen niños hechos bueno pues chavales pues como siempre digo ya no me enrollo más un saludo y buenos días compañeros